Hola amigos, hoy día vamos a aprender a preparar un pescado en salsa de mariscos. Esta receta fue solicitada por la amiga Esperanza Soto. Para hacer esta salsa de marisco uno puede utilizar el marisco que uno tenga a la mano o el que prefiera. Yo voy a utilizar camarones y calamar del grande. Y necesitaremos siempre un pescado blanco. El de su preferencia, preferiblemente que esté así en un solo pedazo para sacar unos filetes gruesos. Si usted va a utilizar un pescado, unos filetes blancos pero finitos, entonces ahí tendrá que utilizar un poquito de harina para sellarlo. Bueno, eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces los ingredientes para esta receta son Una libra de filete de pescado, el de su preferencia blanco. Tengo media libra de camarones con todo y sus cáscadas para sacar un fondo. Media libra de calamar, aceite vegetal, azafrán, cebolla perla, opcionalmente tengo perejil y tengo fécula de maíz o maicena. Sal, pimienta negra, una cucharada de mantequilla o margarina, tengo tres dientes de ajos, un limón, una taza de crema de leche, nata, crema para batir o crema de montar como usted la conozca y media copa de vino blanco. Primero vamos a sacar un fondo, vamos a pelar y a limpiar el camarón y con las cáscaras, si usted tiene la cabeza también la vamos a utilizar, si no, solo las cáscaras de los camarones. Con los camarones ya limpios, aquí están las cabezas con las cáscaras. Miren, aquí ya le quité las venas, entonces aquí vamos a poner a hervir con un poco de agua, no mucho, solo hasta que las cubra. Ahí agregaremos un poquito de pimienta para que vaya con sabor y solo un poquito de sal. Vamos a hervir esto de 7 a 10 minutos y luego vamos a pasar por la licuadora solo unos segundos y vamos a colar. Luego vamos a ponerle unas gotitas de limón al pescado, que ya lo he fileteado aquí en pedazos así grandes, filetes grandes, bien gruesos. Si usted va a utilizar un filete fino, entonces luego antes de ponerlo en el sartén va a tener que ponerle un poquito de harina, de trigo. Ponemos sal, pimienta. Ya, entonces aquí yo también corté ya el calamar en pedazos grandes para que no se reduzcan mucho y los camarones. Vamos a hacer entonces el fondo de las cáscaras de los camarones. Bueno, entonces ponemos a calentar un sartén, ponemos un chorrito de aceite y le vamos a agregar la mitad de la mantequilla aquí, la otra mitad la vamos a poner acá. Aquí también vamos a poner un chorrito así pequeño de aceite. Bueno, entonces recuerden que les dije que si ustedes van a trabajar con un pescado más finito, o sea, el filete fino, entonces aquí tendrían ustedes que ponerle un poquito de harina. Yo no le voy a poner porque este es así más grande y vamos a sellarlos aquí y vamos a dejar esto con la llama media hasta que se cocinen casi por completo. Y acá en el otro sartén vamos a hacer nuestra salsa. Ya tengo picado aquí el ajo finamente y vamos a poner con la cebolla que tenemos aquí como media taza vamos a sofreír esto un poco y aquí le vamos a agregar solo un poquito de pimienta y un poquito de sal. Al final comprobamos el punto de sal. Aquí vamos a agregar el vino para que se vaya evaporando el alcohol y este vamos a virarlo y vamos a dejar que se dore. Cuando ya el vino se haya evaporado un par de minutos vamos a ponerle el fondo de camarones aquí un poquito y vamos a dejar dos minutos más. Miren, aquí usted decide si lo deja así o lo pasa por la licuadora. Yo lo voy a licuar un poquito. Cuando uno lo licúa así un poquito bueno, no es normal hacerlo pero si queda un poco más cremoso no me gusta sentir los pedacitos de cebolla. Ya, y este pescado ya está aquí lo vamos a apagar y vamos a reservarlo ahí con todo y su jugo. Bueno, entonces esperemos que esto vuelva a hervir. Y aquí vamos a poner primero los calamares porque el calamar lo podemos dejar aquí un minuto vamos a dejar un minuto y luego le vamos a agregar los camarones. Bueno, entonces aquí vamos a agregarle ahora los camarones y le vamos a poner un poquito de sal porque recuerden que estos no tenían nada si usted quiere también le pone un poco de pimienta aquí le vamos a agregar un poquito más del fondo de los camarones porque tiene que quedar un poco jugoso vamos a esperar solo que el camarón cambie de color para agregarle la crema de leche listo agregamos la crema de leche y también le vamos a poner un poquito de azafrán así como a media cucharadita como para que le dé color aunque si usted utiliza la cabeza del camarón le va a dar color miren ese color bonito y vamos a dejar que esto hierva unos 3-4 minutos más ahora si esta salsa no se le espesa al reducirse durante estos 3-4 minutos entonces aquí le ponemos un poquito de fécula de maíz o maicena aquí usted compruebe sal la pimienta y esperemos hasta que se espese un poquito si no ponemos la maicena ya entonces aquí yo le voy a poner la maicena voy a disolverla solo es media cucharada de las grandes y yo le voy a disolver todavía tengo un poquito del fondo de camarones si usted quiere le puede poner agua si no quiere ya mucho sabor de camarón y se la voy a agregar aquí para no dejar que los camarones con el calamar hierva tanto porque recuerden que no deben de hervir demasiado se podría reducir pero se pondrían duros entonces yo no quiero que se ponga duro miren ahí entonces en este punto le vamos a agregar el pescado aquí despacio y vamos a dejar que esto hierva aquí solo un minuto más y estamos listos para servir ahí ya nos vuelva a remover porque no queremos que se desbarate el pescado bueno entonces aquí apagamos y vamos a servir nuestro plato aquí usted lo puede acompañar con unos patacones o tostones o como yo voy a hacer unas cocine unas papas y las estoy salteando y yo las voy a servir con papas miren amigos que delicioso es esto ponemos aquí ponemos aquí la salsita aquí le ponemos el perejil que es opcional y decoramos con unos camaroncitos así bueno amigos finalmente nuestro delicioso plato del día de hoy está listo como ya les dije desde el principio usted puede escoger aquí los mariscos que desee para hacer la salsa el pescado de su preferencia siempre y cuando sea blanco porque es un pescado más duro para hacer este plato y lo puede acompañar como prefiera con patacones con arroz con papas con vegetales con lo que usted quiera ahora sí mis amigos yo me despido ha sido un gusto hasta la próxima bye bye